MP. Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestra querida doctora Elidenia Velázquez. Doctora, saludo y bienvenida una vez más. Hola Víctor, hola Emanuel, hola a toda la teleaudiencia de este prestigioso programa, el toque de queda, contacto diario, todas las mañanas. Así es, doctora, nosotros felices, encantadísimo como siempre, de tenerla con una sola y sobre todo viernes, ya, la antesala de fin de semana. Ah, claro, un programa fresco y sobre todo, y esa frescura se lo da, se lo inyecta a la doctora Elidenia. Esa imagen femenina, esa figura femenina, Víctor. Y aparte de lo femenina, también, los dotes, ¿verdad? La frescura, la belleza. La belleza. Pelos mojados, pelos mojados, hoy viernes, un suetecito, un jean, como que ya uno viene relajado. Así es, qué bueno, doctora, que está con nosotros y tocando un tema, ¿verdad? Sumamente interesante, es la migraña en los adolescentes. Doctora, primero vamos a definir, para entrar, para profundizar un poquito, ¿qué es la migraña? Ok. La migraña es una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Es un trastorno heterogéneo, en donde se caracteriza por cefaleas recurrentes, episodios de cefaleas, de dolores de cabeza recurrentes en el tiempo. Doctora, ¿y qué diferencia hay entre la migraña y la jaqueca? Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, sí, claro. Es por diferentes nombres. Sí, es lo mismo. Podemos definir la jaqueca, la migraña, como sencillamente un dolor de cabeza. Sí. No tan sencillo porque eso duele. Sí, sí. Es un dolor de cabeza crónico y recurrente, es decir, que el paciente generalmente dura mucho tiempo con él y que se presenta cada cierto tiempo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar? No es lo mismo que un dolor de cabeza agudo, por ejemplo, y perdón que te interrumpa. Correcto, sí, sí. Generalmente. Pero no es lo mismo que me duele la cabeza a que me duela la cabeza duro tres o cuatro veces a la semana. Exactamente. Por ejemplo, un dolor, una cefalea secundaria, por un dolor de muela, por una otitis, una sinusitis, es un dolor de cabeza que se presenta mientras está esa condición. Es decir, el paciente generalmente toma un energético, otro fenómeno, cualquier cosa, y se mejora. Una migraña, el paciente generalmente a la semana tiene tres, cuatro, cinco, seis episodios de dolor de cabeza o sigue en un patrón. Por ejemplo, hay que se relacionan con la menstruación, que es la catamenial, que esa persona antes de la menstruación, durante la menstruación y unos días después de la menstruación, tiene dolor de cabeza. Eso es cíclico siempre. Entonces, no es lo mismo. Ok. Entonces, ¿por qué la doctora hoy quiere hablar de la migraña específicamente en los adolescentes? Ok. Bueno, aquí vemos una cuanta persona en el estudio. Somos todos adolescentes. Sí, todos adolescentes. Y si nos vamos a nuestra época de adolescente, a todos nos dolió la cabeza, cuando éramos jóvenes. Es muy común la migraña en la adolescencia, porque la migraña es una enfermedad generalmente hormona dependiente. Entonces, y generalmente tiene que ver con las hormonas sexuales, femeninas y masculinas, es rógeno y andrógenos. Es que se me fue la de los hombros de un momento. Y andrógenos. Entonces, hay un influjo hormonal en la adolescencia. Fíjate que cuando los muchachos van creciendo, tanto hembras como varones, los varones principalmente les cambia la voz. Comienzan a salirle los, el vello púbico, las valvas y demás. Igualmente las hembras que comienzan a asomar la telarquia, la menarquia. Es decir, que cuando la telarquia es cuando van asomándose los esbozos para el tejido mamario y la menarquia ya cuando llega la primera menstruación. Todo ese proceso. Todo eso. Produce. Es hormonodependiente. Entonces, por eso. Esos muchachos tienen un fervor de hormona muy grande. Entonces, ahí comienza el dolor de cabeza. Entonces, podríamos decir que esa también es la consecuencia de las migrañas cíclicas que usted definía del periodo menstrual. Perfectamente, porque las hormonas tienen una forma cíclica, como yo lo dice Emmanuel, de subir y bajar durante el mes. ¿Entiendes? Esos dolores, esa migraña que es producida por esos cambios, ¿verdad? Natural. Por esos cambios que se dan en los seres humanos, sobre todo en la adolescencia. Pero hay otros situaciones que producen la migraña y sobre todo hoy en día que son más comunes. ¿Cuáles son esas que podemos mencionar? Mira, además de las hormonas, porque un 75% generalmente está relacionada con las hormonas. También el res puede detonar una crisis migrañosa, el sol, el pasar hambre. No hay una cosa que detone una migraña más que pasar hambre. Porque hoy hay migraña moderna, doctora. Ajá, explícame. ¿La luz de la tecnología en exceso? Sí, también. También la luz de la pantalla. Incluso los especialistas recomiendan, los neurolingüistas que están trabajando mucho con eso, recomiendan que no es adecuado manejar la pantalla de la computadora, por lo menos, y del celular. Yo me río porque lo hacemos. Claro, hasta yo lo hago. Por lo menos dos, oye, por lo menos dos horas antes de acostarse. Esta pantallita. Porque puede interrumpir el sueño. Claro, porque interrumpe el patrón del sueño. Doctora, y con relación a eso mismo de los aparatos, voy a preguntar esto porque estamos ahí, pero también tengo una preguntita con relación a la de la comida y es los ojos. Hay ocasiones que uno siente que le duelen los ojos de tanto usar esos aparatos. ¿Eso es una reacción de migraña o no? Mira, puede ser una reacción de migraña. No puedo decirte que no porque la migraña tiene un síntoma que es el aura, el aura migrañoso, que generalmente comienza con el aura migrañoso, una de las características más importantes es el aura visual, en donde el paciente generalmente detona con dolores en los ojos, pesadez ocular, la luz muy fuerte, hablábamos de esto también. Es decir, que los ojos, la vista, es un patrón muy específico para detonar una migraña. Claro que sí. Es bastante fuerte. Y ahí mismo, aprovecho para hacer la segunda, usted no mencionaba el pasar hambre que causa estas jaquecas, también es un detonante para estas migrañas. ¿Por qué se debe esto y cuál es más frecuente? O sea, si usted, por ejemplo, ayuna o en qué momento, ¿cuál es la comida que más detonaría eso? Si hay alguna. Mira, el hambre es un detonante de migraña porque cuando hay hambre hay hipoglicemia, es decir, disminución de la cantidad de azúcar en la sangre y el cerebro trabaja con dos cosas específicamente, con glucosa, con azúcar y también con oxígeno que las dos nos llega a través de la sangre. Cuando hay una disminución de la glucosa se va produciendo una vasodilatación en el cerebro y eso comienza y detona el gatillo o el detonante de la migraña. Entonces la vasodilatación es lo que comienza a detonar el dolor de cabeza por la migraña. Fíjate que cuando generalmente las personas tienen dolor de cabeza lo primero que dicen yo lo siento aquí por la vasodilatación. Entonces la vasodilatación entonces activa los receptores del nervio trigémino a nivel de la meninge, de la dura madre y ahí entonces comienza el dolor. En relación al ayuno, bueno claro que sí, el ayuno produce dolor de cabeza. A quien no está acostumbrado a hacerlo porque hay personas que se acostumbran y lo manejan muy bien, pero a quien no sí que le afecta. Los alimentos que me preguntabas, Emanuel, ¿cuáles son los alimentos que tienen que ver con dolores de cabeza? Existen varios alimentos, principalmente el queso blanco, los quesos, el chocolate, los frutos secos, el vino, aunque no es un alimento, pero el vino en cuanto al alcohol porque tienen un componente que es la tiramina que interacciona con los neurotransmisores que tenemos en el cerebro y entonces propicia más la vasodilatación y por lo tanto el dolor de cabeza. Pero ahí Víctor, porque cuando yo me paso de copa con el vino me da de una vez el dolor. Pero un dolor de cabeza tremendo. La cafeína no provoca estos. Sí y no. La cafeína puede ser un arma de doble filo porque hay dolores de cabeza que son detonados por la cafeína y hay otros dolores de cabeza o personas, vamos a decirlo, no necesariamente un tipo de migraña o no. Y hay otras personas que la cafeína mejora el dolor de cabeza. Porque yo he escuchado a mi mamá decir y a mis abuelas, me duele la cabeza porque no me he tomado el café. Perfectamente, porque ya entonces la cafeína es un neurotransmisor. Entonces la cafeína tiene efectos en el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás acostumbrado a tomar la cafeína es como si estuviera acostumbrado a fumar, con la nicotina. Como una adicción. Perfectamente. Entonces cuando, si la persona tiene el hábito de tomar café y un día, por la razón que sea, no lo han tomado a la hora conveniente, entonces al paciente le da dolor de cabeza. ¿Ok? Ahora, hay personas que la cafeína le da dolor de cabeza, pero lo regular, lo regular, la regla es que mejore el dolor de cabeza. Por eso la mayoría de los medicamentos antimigraños tienen hidroelgotamina, pero también tienen cafeína. ¿Ok? Y incluso nosotros, a los pacientes muchas veces le decimos, para aprender a prevenir el dolor de cabeza, que debe tomar café si gusta, incluso junto con el medicamento se puede tomar. Por eso, yo no le estoy recomendando, ¿eh? Pero por eso el Red Bull quita el dolor de cabeza, porque el Red Bull tiene una gran cantidad de cafeína, y por eso la Coca-Cola quita el dolor de cabeza. Pero no es que yo le estoy indicando, yo estoy explicando. Pero si a mí me duelen, yo me lo duelo. Hay una situación que es muy común, doctor, y yo quisiera que usted nos explicara cuál es la razón. Por ejemplo, mucha gente tiene como costumbre, después de almorzar, irse a la cama a descansar, qué sé yo, dormir, 10, 15 minutos, ¿verdad? Esa es herencia española. Antes de irse a trabajar. Ese descanso, en ese momento, al despertar, produce dolor de cabeza. ¿A qué se debe esa situación? Porque dentro de los factores detonantes del dolor de cabeza es el sueño. La falta de sueño o el exceso de sueño también pueden dar dolor de cabeza, ambos. Si una persona no duerme, lo ideal, lo adecuado, generalmente son de 6 a 8 horas ya a la edad de nosotros, más o menos. Entonces, a esa persona le puede dar dolor de cabeza. Si duerme demasiado, también. Entonces, las personas que se levantan con migraña después de una siesta, lo más probable es que hagan una siesta muy prolongada. Víctor, escúchame que voy a hacer en ese mismo orden una pregunta a la doctora. Entonces, en adolescente, que es el tema, ¿cuántas son las horas recomendadas para dormir? Si para un adulto mayor son de 6 a 8, un adolescente, ¿cuántas horas debe dormir? De 8 a 10. O sea, dos horas más. De 8 a 10 y los adolescentes no duermen casi. Y eso es un factor muy importante para que no duerman. Entonces, eso, perdón Víctor, agarra la pregunta. Y eso es un factor de riesgo para que los adolescentes, cuando tienen tanto dolor o no duermen lo suficiente, se ponen irritables. La irritabilidad y la irreverencia es parte normal de la adolescencia. Pero cuando tienen migraña, dolores de cabeza, se tornan mucho más y entonces se aíslan. Porque generalmente están todos los días, mami, me duele la cabeza, papi, me duele la cabeza. Y a veces uno, pues, eso no es nada, eso es de la adolescencia, porque uno lo hace también con los hijos de uno. Eso no es nada. Entonces, ya los muchachos, por no fastidiar tanto a uno, ya no dicen nada, se quedan con su dolor de cabeza guardado y entonces se ponen irritables. Finalmente, volviendo a la parte de la siesta, doctora, tenía entendido que esa migraña que produce cuando tú vas a descansar esa siesta, ¿verdad? Que se yo, dos, dos y media, después de tu almuerzo, tenía entendido que era producto de un despertar brusco. ¿Por qué ese descanso realmente no existe? Porque cuando te acuestas, una de la tarde, una y media, sabiendo que tiene que despertarte a las dos, en un tiempo X, tengo entendido que esa parte que no te deja descansar y al no poder descansar realmente, ¿cómo es? Pensando en que tiene que despertarte, eso produce esa migraña. Podría ser también, pero fíjate que las personas que están acostumbradas a hacer siestas, como en mi caso, yo siempre desde que tengo uso de conciencia, hago siestas. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. No, y siempre, yo he hecho siesta, aunque trabaje, hacia la residencia, yo no sé cómo, yo me la ingeniaba, aunque sea cinco minutos. Mis hijos, mis nietos, mi casa, todo el mundo hace siesta y el tiempo, que por la razón que sea, yo no puedo hacer la siesta, a mí me duele la cabeza, ¿sabes? Es porque vemos lo mismo, es como un hábito, como una rutina, y cuando tú te sales de tu rutina, de tu hábitat, entonces puede venir el dolor de cabeza. La migraña es... Fácil de prevenir, pero al mismo tiempo es muy compleja para el que no está dispuesto a aprender a manejarla. Doctora, y por último, ya Víctor, para despedir con esta pregunta, porque entiendo que es muy importante, ¿cómo podemos tratar la migraña en adolescentes? Yendo a mi consultorio. Excelente. Precisamente, con eso ya vamos a concluir. Si usted quiere aprender a manejar la migraña, de cómo... Porque es normal. Claro que sí. Es difícil que no haya sufrido una migraña. Yo creo que la única vía de usted es controlar y aprender a vivir con ella, visitando... Sí, sí, porque mira qué pasa. Es que nosotros, por ejemplo, a mí no me interesa que un paciente, cada vez que tenga una migraña vaya, sino mi intención es diagnosticarla y que el paciente mejore y que aprenda a reconocer y a tratar sus episodios. Entonces, nosotros le damos pautas de cómo hacerlo y, lógico, damos tratamiento, porque no es verdad que como yo decirte, si tú duerme un poco, duerme un chima. No, eso no es así. Hay que hacer otras cosas también. Doctora, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros, ¿verdad? Cada 15 días con esos temas. Se me nota todavía la voz, ¿verdad? Que sí, que está un poquito atropeada, ¿verdad? Que por eso que hace 15 días que no vine, porque la voz estaba media atropeada. No, pero excelente. Ahí tiene las reglas de prevención y qué hacer para tratar. Así es. La migraña, no solamente en adolescentes, sino también en adultos y en todas las etapas de la vida. La tratamos en todo. Hemos hablado nosotros hoy con la doctora Eli Dene Brazos, que le dé ese toquecito de frescura cada vez en el programa. Si no, le vamos a preguntar a Ariel y al doctor Octavio Lister, que ya está por ahí con nosotros para el segmento de contacto con el mundo. Gracias, doctora, por estar con nosotros. El próximo viernes, en 15 días, nos volveremos a reencontrar con la doctora Eli Dene Velázquez, quien es neuróloga y ofrece un servicio aquí en el Centro Materno Infantil del Nordeste, en el segundo nivel. 588-7080. Usted pide con la doctora Eli Dene Velázquez y de inmediato le van a comunicar. Y sobre todo, si usted quiere aprender a manejar esta parte de la migraña, que es algo común, pero usted no sabe cómo manejarla, pues vaya a la doctora Eli Dene Velázquez, aquí al Centro Materno Infantil del Nordeste. Así que vamos a la pausa y de regreso ya también está listo con nosotros, ¿verdad? Nuestro queridísimo Ariel Núñez, que entiende la responsabilidad en tan solo cinco minutos a sales importantes recorridos por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Sigamos a la pausa y de regreso seguimos con el contenido de este espacio en el día de hoy.